No, un día hermoso, un día espectacular, de sol sabíamos que nos iba a acompañar el buen tiempo y bueno, la verdad que mucha militancia, mucha gente votando desde temprano, mucha alegría, muchos saludos de la gente. En realidad yo pensaba hoy temprano, qué coincidencia, ¿no? Mañana se cumple un aniversario más del fallecimiento de nuestro querido Néstor Kirchner. Así que este triunfo que seguramente va a ser el frente para la victoria se lo tenemos que dedicar a él, a Néstor. Bueno, puertas adentro, me imagino, la familia totalmente revolucionada, ¿no? En este caso también particular por la candidatura de Ramiro, creo que es la primera vez. Bueno, muy temprano, va desde anoche ya con muchas por las últimas horas que son de los ajustes finales, pero bueno, no, tranqui, tranqui. Ramiro contento, un joven como tantos más que a partir de Néstor se incorporó a la política y bueno, es esto que nos vino a cambiar la vida a todos los fragadenses, los bonaerenses y los argentinos. Lupi, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar.